Perfume Tu boca que era mía y ya no es Tus labios primorosos me hablaban de caricias Y el negro de tu pelo que me invitaba a amar Tus ojos tan hermosos ya no me miran La luna que era nuestra ya se ocultó No es cierto que te has ido Es falso que me olvidas Aquel amor eterno por siempre vivirá Tus labios primorosos Me hablaban de caricias Y el negro de tu pelo que me invitaba a amar Tus ojos tan hermosos ya no me miran La luna que era nuestra ya se ocultó No es cierto que te has ido Es falso que me olvidas Aquel amor eterno por siempre vivirá Por siempre vivirá